Esta noche se han celebrado los Oscars, la edición número 93 y como ya es tradición en este canal vamos a hablar sobre las películas que han ganado los premios y los actores y actrices que han ganado los premios y además esta vez os voy a decir dónde podéis encontrar las películas por si las queréis ver. Así que recordad que si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir y vamos a empezar por el Oscar a Mejor Actor que este año se la ha llevado Anthony Hopkins por la peli de El Padre, la cual la podéis ver en los cines y realmente es una actuación increíble, sí que es verdad que este año tanto la categoría de Mejor Actor como Mejor Actriz estaba súper reñida y yo pensaba que se la iba a llevar Chadwick Boseman pero al final se la ha llevado Anthony Hopkins. En Mejor Actor de Reparto obviamente se la ha llevado Daniel Kaluya por Judas and the Black Messiah la cual se puede alquilar en la mayoría de sitios como por ejemplo Apple TV, la tienda de Microsoft, etc. El Oscar a Mejor Actriz se la ha llevado Frances McDormand por la película de Nomadland la cual se puede ver en los cines o el 30 de abril la estrenarán en Disney Plus en la sección de Star y en mi opinión yo pensaba que se la iba a llevar Andra Day por The United States vs. Billie Holiday pero al final pues se la ha llevado Frances McDormand que para mí en mi opinión personal es quizá la interpretación o la actuación más floja dentro de esta lista ya que para mí Frances McDormand aquí por ejemplo su actuación es de 9, es muy buena pero es que todas las demás para mí son de 10 prácticamente, son incluso mejores por eso os decía que esta categoría este año ha estado muy reñida y prácticamente ganar a quien ganara se lo merecía completamente. En Mejor Actriz de Reparto tenemos a Yoo Jung Jung por Minari la cual la podéis ver en los cines os recomiendo 100% ir a verla al cine, es una película increíble sobre todo a nivel de cinematografía, de historia, de actuaciones, de música se puede disfrutar muchísimo en el cine y obviamente pues ha llevado el premio ya que se lo merecía por su actuación en esta película. El Oscar a Mejor Película de Animación se la ha llevado Soul que ya se sabía casi desde el principio, se lo merece muchísimo y la podéis ver en Disney Plus. El premio a Mejor Cinematografía se la ha llevado Mank la cual la podéis ver en Netflix ya que es original de Netflix y aunque era la película con más nominaciones al final ha ganado si no me equivoco dos estatuillas. Y el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario se la ha llevado Matt Rainey's Black Bottom también original de Netflix que la podéis ver obviamente en Netflix y esta película al estar ambientada en los años 20 si no me equivoco años 20, años 30 pues siempre suele costar bastante más el encontrar o el diseñarlo todo para que parezca de esa época y en esta película lo consiguen muy muy bien. El premio a Mejor Dirección obviamente se la ha llevado Chloe Zhao por Nomadland ya os he comentado que la podéis ver en los cines o esperar a que salgan Disney Plus y obviamente merecidísimo se sabía casi ya desde el principio que iba a ganar debido pues a lo increíble que es esta película de Nomadland y obviamente pues la dirección perfecta de Chloe Zhao. Si pasamos a Mejor Documental, documental largo por decirlo así, ha ganado My Octopus Teacher un documental original de Netflix que podéis ver en Netflix obviamente y que se puede encontrar en español con el nombre de lo que el pulpo me enseñó. El premio a Mejor Documental Corto se la ha llevado Colette el cual lo podéis ver tanto en YouTube como en The Guardian y de hecho es el primer Oscar en la historia que se lo lleva una empresa de videojuegos y es que este documental ha estado producido por EA y Respawn. El premio a Mejor Edición se la ha llevado Sound of Metal la cual la podéis ver en Prime Video y en mi opinión es una de las mejores películas de todo el año ya no solo por la edición en sí sino por la historia que es increíble y la actuación de Riz Ahmed que lo hace genial. El premio a Mejor Película Internacional obviamente se la ha llevado Another Round u otra ronda como se conoce en español y actualmente la podéis encontrar en cines. Y luego el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería se la ha llevado también una Rainy's Black Bottom de Netflix por lo que os comentaba antes por lo bien ambientada que está y tanto el diseño de vestuario como el maquillaje está perfecto. El Oscar a Mejor Banda Sonora Original ha sido para Soul obviamente la película va sobre música entonces la banda sonora está a un nivel por encima de todas las demás y por eso ha ganado y como os he comentado lo podéis ver en Disney Plus. Y luego el Oscar a Mejor Canción Original ha sido para Her, la canción de Fight for You de la película de Judas and the Black Messiah. Y el Oscar a Mejor Película se la ha llevado obviamente Nomadland la película de Chloe Zhao que ya os he comentado que ha ganado pues estas tres estatuas tan importantes como son Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Película. Y luego el Oscar a Mejor Diseño de Producción se la ha llevado Mank por la misma razón que se ha llevado los premios anteriores más Rainy's Black Bottom porque es una película de época y está muy muy bien producida y da esa sensación realmente de que está ambientada en esos años. El Oscar a Mejor Cortometraje Animado se la ha llevado If Anything Happens, I Love You Original de Netflix sin duda alguna uno de los cortometrajes más duros de ver y más tristes que hay pero que está muy muy bien hecho y que realmente en pocos minutos que dura te involucra mucho en la historia. Lo podéis encontrar en Netflix ya que es original de Netflix y luego el Mejor Cortometraje No Animado por decirlo así con actores se lo ha llevado To Distant Strangers que también lo podéis encontrar en Netflix. Y este año esta categoría que antes eran dos categorías de sonido diferentes las han unido para crear la categoría de el Oscar a Mejor Sonido que en este caso se la ha llevado Sound of Metal ya que el tratamiento de sonido que tiene esta película es perfecto. De hecho, gran parte de la historia por no decir todo mejora gracias al tipo de sonido que emplean y a las técnicas que usan para que sientas lo que está sintiendo el personaje y lo hacen muy muy bien y la podéis encontrar en Prime Video y luego el Oscar a Mejores Efectos Visuales se lo ha llevado Tenet la cual se puede alquilar en servicios como Apple TV o la tienda de Microsoft, etc. Y las dos últimas categorías la primera es Mejor Guión Adaptado que se le ha llevado The Father la cual la podéis encontrar en los cines y es que es un guión muy muy bien escrito debido a la complejidad que tiene en este caso la película lo hacen muy bien para que se pueda entender perfectamente. Y luego Mejor Guión Original se la ha llevado Emerald Fennell por Promising Young Women también 100% recomendable la película es muy muy original está muy bien explicada y ya hablaré un poquito más de esta película en el próximo vídeo pero es muy buena y la podéis encontrar en cines. Y hasta aquí el vídeo de los ganadores de los Oscars espero que os haya gustado os voy a dejar por aquí el último vídeo que subí y en el otro lado os voy a dejar mi canal por si os interesa suscribiros y ver algún que otro vídeo más que haya subido. Así que espero que os haya gustado esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!